Música Bienvenidos a la Santa Misa Para Dios somos semillas esparcidas en este mundo Nuestra obligación es crecer, dar frutos y seguir sembrando De pie por favor y entonamos el Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre Música Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Que pasan las noches y los días Y sin que él sepa como la semilla germina y crece Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Le dijo también con qué compararemos el reino de Dios Con qué parábola lo podremos representar Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra la más pequeña de las semillas Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje De acuerdo con lo que ellos podían entender Y no les hablaba sino en parábolas Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor La primera lectura hermanos Tomada del profeta Ezequiel Nos lleva a un momento muy importante del pueblo de Israel El pueblo está en el exilio, han perdido todo Y han perdido todo porque el pueblo de Israel En un momento se confió al imperio de Babilonia Al poder, a lo que ellos en su mente tenían como el imperio más poderoso Bien, este imperio lo que hace es Ya que confiaron, se los llevan al exilio Y los ponen a trabajar en los campos Decepcionados Y el pueblo de Israel Los profetas le están diciendo Confía no en el pueblo, en el poder humano Confía en Dios Sin embargo el pueblo de Israel Se vuelve a equivocar Vuelve a poner su confianza en otro imperio Egipto Ya que Babilonia nos ha frustrado nuestra confianza Tiene que venir otro imperio Para podernos salvar Y el profeta dice No es por aquí Mientras estemos confiando En los imperios de este mundo Lo único que va a haber en nuestro corazón Es frustración Tenemos que confiar en Dios Y por eso Y por eso dice el día de hoy Yo tomaré un renuevo Es decir Un pedacito de lo más pequeño De un árbol Y eso pequeño Lo plantaré Parece algo pequeño Pero de algo pequeño En la tierra Dios puede hacer algo muy grande Tan grande Tan grande como un cedro Donde los árboles Donde los pajarillos Vengan a depositar A hacer sus nidos Parece poca cosa Que el hombre confía en el Señor Pero cuando el hombre Esa pequeña esperanza Y esa pequeña confianza Se abandona en el Señor Esa confianza Será como un roble Lo mantendrá a él Y mantendrá a todos aquellos Que se confían en el Señor Esa es la primera lectura El día de hoy ¿Qué es lo que Dios puede hacer Con una pequeña confianza? Porque para Dios No hay medida La confianza es total El Evangelio El día de hoy Jesús nos lleva Por las parábolas A explicarnos El reino de Dios El reino de Dios Son cuatro cosas Hermanos Según la mentalidad La predicación de Jesús El reino de Dios Es justicia Verdad Libertad Y amor Basta con eso La justicia No es darle a cada quien Lo que le corresponde La justicia Es ver a Dios El justo Es aquel que ve a Dios En la creación Es aquel que ve a Dios En las personas Y es aquel que encuentra a Dios En las circunstancias Que está viviendo Esa es la justicia Ese es el reino de Dios Encontrar a Dios Encontrar a Dios En la libertad Es decir No esclavizarse Por nada Ni por nadie Este mundo En pocas palabras Consiste En no dejarse Cautivar Por las cosas De este mundo Y salir bien librado Un alma libre Es aquella que está Preparada Para el encuentro Con el Señor Vive Disfruta Goza Pero no pone Su atadura En este mundo Sabe Como dice La segunda lectura Bellamente Que solamente Somos peregrinos Hacia la casa Verdadera Que es la casa Del padre La verdad Significa Vivir lo que somos Experimentar Y disfrutar Lo que somos No quiere ser Otra cosa Ahorita Vamos a descubrir Nuestra esencia Es la de ser hombres Y vivir La experiencia De ser Y vivir Como hombres Con toda la gama Del misterio Que nuestra humanidad Representa Y finalmente La del amor El camino Más cercano A Dios Es cuando El hombre Se deja Y vive La experiencia De participar En el amor Esas son las cuatro cosas No sé si yo Se las explique bien Pero Jesús Por más que las explicó No podían entender El pueblo de Israel Por eso Tuvo que utilizar Algunos recursos Como las parábolas ¿Cómo podría explicar La justicia El amor La verdad Y la libertad La caridad Bien Es como una semilla Que el sembrador Lanza en la tierra Dice Jesús El sembrador No sabe Lo que está pasando Debajo de la tierra Pero pasan Los días Y las noches Y sin saber Cómo La semilla La tierra Y las condiciones Empiezan a generar Para que los tallos Salgan Y después Vienen las espigas Y después De las espigas Los granos Lo importante No es Quien la lanzó Quien la regó Lo importante Es Quien hace crecer Esa pequeña semilla El reino De los cielos Es semejante A una semilla La más pequeña De todas No sé si han tenido La oportunidad De ver una semilla De mostaza Es la cabecita De un alfiler La más pequeña De todas Cuando se lanza Se pierde En la tierra Pero de esa semilla La más pequeña Se transforma En un arbusto Tan grande Que los pajarillos Vienen A hacer sus nidos Para el reino De los cielos Hermanos No hay nada Pequeño Por eso El poder Que tiene El cristiano Es entrar En el misterio Del reino De Dios El reino De Dios Es tan pequeño Que un acto De justicia Por más Pequeño Que sea Es grande Para Dios Cuando el hombre Se detiene Ante la creación Y le dice A Dios Que maravilla Que amanecer Que atardecer Que oportunidad Para alabar Y bendecir A Dios Parece una cosa Tan pequeña Pero alabar Bendecir A Dios Porque lo encontramos En la creación No es algo Pequeño Para Dios Cuando nosotros Estamos viviendo Una realidad Puede ser De gozo Como de dificultad Y en esa realidad Encontramos al Señor Y lo encontramos En el gozo Como también En los momentos De dificultad Esa es la justicia Señor Parece que no Estás Pero Pero aun cuando No alcanzo A percibirte Y a tocarte Sé que estás Presente En este momento Y cuando vamos Descubriendo Al Señor Vamos entonces Generando en nosotros La confianza El reino De Dios Se manifiesta En una confianza Dios Está presente En esa presencia Real Que me impulsa Que me da un motivo Para esperar Algo mejor Por eso Cuando Jesús Viene hablando Del reino De los cielos Y dice Que son pequeños Gestos El reino De Dios Es lo más Pequeño Pero Esa pequeñez Siempre Es recompensada Y no solamente Con gracias Personales Sino también Nos da la capacidad De esa confianza De poder sostener Aquel que está A nuestro lado ¿Cuál es la esperanza Más grande Más genuina Que el cristiano Puede tener San Pablo En la segunda lectura El día de hoy San Pablo Los corintios Nos dice Que el cuerpo Se puede ir Desgastando Pero el cuerpo Sabe perfectamente Que es de este mundo Sin embargo El alma Sabe perfectamente Que hay algo Más que la tierra Y sabe perfectamente Que la realidad Es de este mundo No han agotado La presencia De Dios Y por eso El alma Del cristiano Está esperando El momento Del encuentro Con el Señor El cristiano Vive la esperanza De un mundo Que aun cuando No puede tocarlo Sentirlo Sabe que está presente La esperanza Hermanos Es parte Constitucional De nuestro ser humano Los ateos También creen Y esperan Porque la esperanza No es un recurso Que es solamente Que es solamente De la fe La esperanza Es el lazo Que hay entre Un presente Imperfecto Y un futuro Mejor Todos pensamos Que mañana Será un día Extraordinario Así debe de ser Todos pensamos Que el día de mañana Va a ser mejor Uno de los filósofos Más famoso Kierkegaard Dice Que el hombre Todos los días Se va perfeccionando Y tiene esa posibilidad A tal grado Que el hombre Se va perfeccionando Y se va a convertir En Dios En ese deseo Que hay en el alma El cristianismo Dice Pues tiene razón En alguna cosa Ciertamente El hombre Se perfecciona Todos los días Pero no Para ser Dios Sino para ser Hombre El hombre No puede aspirar A otra cosa Que sea Su propia naturaleza Y nuestra naturaleza Es la de ser hombre Esa es la esperanza Cristiana Y cuando el hombre Llega a plenitud Se da cuenta Que la esperanza En Dios Es un recurso Que lo perfecciona Porque lo que el hombre No puede hacer Dios Lo puede hacer Pidamos a Dios En este día Que nuevamente Vuelva a suscitar En nosotros El gozo De esperar La esperanza La esperanza Fundada en Cristo Hermanos Es el deseo De encontrarnos Un día Con el Pero mientras Llega ese momento Poder disfrutar Y gozar De las experiencias De este mundo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a Profesar nuestra fe Creen ustedes En Dios Padre Que ha creado El cielo Y la tierra Creen que Jesucristo Ha sido El único Hijo de María Que murió Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen ustedes En el Espíritu Santo Creen que Los santos Interceden Por nosotros Y que después De esta vida Nos espera La vida eterna Entonces Digamos Esta es Nuestra fe En la fe De nuestra iglesia Que nos Alegramos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien papás Pues en este día En el que Celebramos El Día del Padre Pido a Dios Especialmente Les conceda Que todos Sus trabajos Sus sacrificios Sus esfuerzos Que no son poca cosa Delante de Dios El Señor Los perfeccione Y les conceda En esta vida La sabiduría Y la gracia Para conducir Sus pasos Y los pasos De quienes Dependen de ustedes Que Dios Nuestro Señor Los siga bendiciendo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Vayamos En paz La misa Ha terminado Buen domingo Para todos Hermano Amén.